¡Buenas noches! Buenas noches, amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Dominican View, tu país al día. Buenas noches a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Vega TV Nacional. Buenas noches a los amigos y amigas del mundo que nos están viendo por Canal América.TV. Buenas noches a los amigos y amigas de la capital del mundo, New York, que nos están escuchando por la 99.3 FM. De frente, la poderosa de la Radio de Nueva York. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, muchos temas, muchas cosas que le traemos a cada uno de ustedes. Noticia nacional, internacional y especialmente de la República Dominicana. Una semana muy dura, muy fuerte en el acontecer político de la República Dominicana. Y nosotros le traemos muchísimas informaciones sobre Venezuela, sobre el caso que está sobre el tapete en el mundo entero. El caso de Brasil, el caso Petrova y de la Odebrecht. Que este programa ha sido el pionero de eso. Desde el año 2013, le hemos venido hablando a ustedes de ese caso de la Odebrecht. Así que, muchas cosas, muchas telas por donde cortar esta noche. Pero antes de montarnos en ese tren para no pararnos, vamos a comerciales. Adelante estudio, con los comerciales. Hola, soy Cira Ángeles, propietaria de LA Riverside Brokers. Nuestra empresa comenzó a principios de los 90 y ha estado sirviendo las necesidades de seguro de transporte público, negocios y personal. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad para todos y en especial a nuestros taxistas en la ciudad de Nueva York. LA Riverside Brokers, porque tú mereces más. LA Riverside, porque tú mereces más. Ahora es más fácil que nunca iniciar tu negocio de Liberty con Quest Liberty Leasing. No importa que tu crédito esté malo, porque Quest Liberty Leasing te monta con cómodas cuotas semanales para que comiences a producir dinero. Quest Liberty Leasing tiene una amplia gama de vehículos equipados con GPS, cámaras y el seguro que necesitas para que lo pongas a producir. No pierdas más el tiempo y llámanos al 347-840-2621. Y sí, Navello, te estará esperando para asesorarte en el negocio de los liverys. El lema de Quest Liberty Leasing es, 5 competencias sin límites. Quest Liberty Leasing, los que sí saben de livery. Bienvenidos a Quest Liberty Leasing. Aquí los esperamos. ¿Eres buen vendedor? La Verdad Hablada tiene la oportunidad de tu vida. Llama ahora al 646-841-7091 y asegura tu futuro. ¿Quieres hacer dinero? Llama al 646-841-7091 de La Verdad Hablada. Ahora en esta base me tienen en espera y yo necesito un taxi. Pero tú no tienes la aplicación de First Class. ¿Cuál aplicación? Sí, mira, First Class tiene una aplicación que hasta te permite ver por dónde viene tu taxi. Mira, ya llegó mi taxi. Baja la aplicación de First Class Limo totalmente gratis en tu celular o tableta para que pidas tu taxi. El nombre de la aplicación es First Class Limo. 212-304-1111. ¿Desea aumentar las ventas de su negocio? Anúnciese en La Verdad Hablada, donde miles de posibles compradores verán su publicidad. No se quede atrás y llame al 646-841-7091. Incremente sus ventas y anúnciese con nosotros. Llame al 646-841-7091 de La Verdad Hablada. Bueno, señores, la situación a nivel de Latinoamérica está caliente. Comenzamos con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Se le ha ido la casa encima con la economía venezolana. La situación se le ha puesto bien difícil al presidente Maduro. Simple y llanamente porque le hemos explicado a cada uno de ustedes que la economía venezolana estaba centralizada única y exclusivamente para depender del petróleo, del precio del petróleo. Las proyecciones que se hicieron dentro del presupuesto venezolano se hizo en base a un precio de no menos de 120 dólares el barril de petróleo. Maduro estaba manteniendo la economía venezolana buscando dinero prestado principalmente tuvo que ir a la China a buscar más de 20 mil millones de dólares para inyertarse, para tenerlo en la economía venezolana. ¿Qué sucede? Que ya se ha agotado el financiamiento en los diferentes organismos internacionales para Venezuela y Maduro tuvo que tomar la decisión de devaluar de nuevo en un 37% el peso de nuevo venezolano. Situación Toda la prensa ha tenido que hablar acerca de esta situación Adiós Zika El Zika es un organismo que hay en Venezuela que se encarga de regular la prima del dólar y de buscar dólares para la economía venezolana. El gobierno tuvo que devaluar en un 37% y simplifica el control de cambio en dos bandas la CENCOS y la CIMATIC O sea, ha tenido ahora que para normalizar la economía hacer esta devaluación con el presidente Maduro el pueblo venezolano está totalmente desesperado porque los importadores no tienen dólares para importar para llevar los productos necesarios a la economía venezolana que lamentablemente esta economía no produce riqueza o sea, el pueblo venezolano la mayoría de los productos de primera necesidad que consume el pueblo venezolano como inclusive el papel de toile las habichuelas el arroz la harina todo tiene que importarlo el pueblo venezolano porque yo no sé cómo un hombre con la inteligencia del presidente Hugo Chávez no dinamizó la economía del pueblo venezolano tratando tratando de incrementar la ayuda al sector agrícola al sector agropecuario venezolano de preparar a esos técnicos de la escuela vocacionales prepararlo para producir industria de queso para producir mecedora para producir papel de baño y hacer un incremento con la PYME y la MIPYME con la pequeña industria y así obtener un desarrollo solamente se centralizó esa economía en base en base lamentablemente al precio del petróleo para depender del petróleo la llamada tasa con que es que estaba a 6.30 de bolívares ahora se incrementó de nuevo hubo que hacer un incremento en la tasa y se está hablando que ya anda alrededor con relación al dólar de un 10 situación muy difícil para los importadores venezolanos vamos a ver que va a ser el presidente maduro yo le decía a ustedes y le he dicho siempre en este programa que ya los países no deben de estar buscando esa persona que tiran discurso de barricada que tienen que buscar los países verdadero gerente verdadero economista personas que puedan hacer una buena distribución de los bienes y servicios que tiene un país porque dice un principio económico que los bienes y servicios son limitados pero las necesidades son ilimitadas y ahora todos los presidentes todos los presidentes de latinoamérica y el mundo tienen una presión desde el punto de vista económico eso está sucediendo aquí mismo en los estados unidos eso está sucediendo en venezuela eso está sucediendo en brasil eso está sucediendo en argentina en chile en perú en todos los lados en república dominicana el pueblo está exigiendo un mejor nivel de vida entonces los presidentes tienen que ser buenos gerentes que sepan que los países se desarrollan en base a una buena distribución del presupuesto no es justo que en venezuela al igual que en brasil con la llamada tarjeta de solidaridad con la llamada ayuda de sacar de que la gente de la pobreza incrementando el gasto corriente creando gusano dándole dinero a la persona y no y no lo ponen a producir no lo ponen a estudiar cosa que nosotros ese clientelismo lo criticamos y no estamos de acuerdo porque hay un principio que dice no me de un día que comer si no enseñan a pecar yo creo en que se deben crear escuelas vocacionales de que se debe crear fuente de empleo para un país por esa dádiva le está haciendo mucho daño a la economía de los diferentes países latinoamericanos por eso estamos viendo esa presión que están recibiendo todos los presidentes del mundo con los pueblos que le están pidiendo que ese crecimiento económico tiene que bajar tiene que llegar a la clase de poseída entonces es muy fácil no hay control cuando tú dices le estamos dando un millón dos millones de ayuda de bonogás de tarjeta de solidaridad de una persona eso es difícil de tú controlar de tú darte cuenta si en verdad está llegando esa cantidad de personas entonces los gobiernos populistas como el gobierno venezolano el mismo gobierno de brasil el mismo gobierno dominicano están utilizando miles y miles de millones de pesos de su economía y de dólares para subsidiar y para ayudar y sacar la gente de la pobreza cosa que ha quedado demostrado que es una mentira que es un relajo lo que tienen con la población la riqueza está en mano de una de un 1 un 2% el 98% de la población sigue pobre sigue con las mismas necesidades de apenas hacen 30 años atrás y sigue las mismas cosas el mismo abuso el rico más rico y el pobre más pobre adelante estudio con los comerciales devaluó de nuevo la moneda venezolana maduro está casi a gotear el presidente maduro ay dios mío adelante muchachos a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero tú no tienes la aplicación de First Class? ¿Cuál aplicación? Sí, mira, First Class tiene una aplicación que hasta te permite ver por dónde viene tu taxi. Mira, ya llegó mi taxi. Baja la aplicación de First Class Limo totalmente gratis en tu celular o tableta para que pidas tu taxi. El nombre de la aplicación es First Class Limo. ¿Desea aumentar las ventas de su negocio? ¡Anúnciese en La Verdad Hablada! Donde miles de posibles compradores verán su publicidad. ¡No se quede atrás! Y llame al 646-841-7091. Incremente sus ventas y anúnciese con nosotros. Llame al 646-841-7091. Bueno, amigos, y siguen los problemas. En Venezuela, ya le dije, devaluando la moneda el presidente Maduro. Situación difícil. Pero si Maduro está goteando, una que está goteando es la presidenta del Brasil, Dilma Rousseau. Situación difícil. En el día de hoy, miles y miles de brasileños estaban en la calle pidiendo la renuncia de la presidenta del Brasil. Una situación sumamente difícil por el caso Petrova, el caso de la Odebrecht. También, el fiscal, la fiscalía brasileña pidió prisión para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Situación muy difícil para el Partido de los Trabajadores allá en Brasil. Por el caso de la Odebrecht. Cuando ese pueblo se lanza a las calles, como en el día de hoy, había que ver la multitud. Había que ver la multitud del pueblo pidiendo la renuncia de la presidenta del Brasil. Se está hablando de que este caso de la Odebrecht va a salpicar, como le dijimos el domingo pasado, a muchos presidentes de Latinoamérica, a muchos presidentes. Yo estuve viendo un programa de la República Dominicana, Atención País, producido por ese gran comunicador, Piantini, de la República Dominicana. Y las declaraciones que da este señor no son fáciles. Cualquier persona que la oposición debe aprovechar estas declaraciones precisas, que dice ese gran comunicador valiente, y que cuenta con todo el apoyo de nosotros aquí, de la verdad hablada. Porque él tiene el mismo estilo de nosotros. Y le voy a poner, le voy a poner, para que ustedes vean, un pedacito de lo que este hombre, guapo, responsable, que nosotros lo felicitamos y lo apoyamos, y cualquier cosa que le suceda, a ese hermano comunicador, vamos a estar de frente, y lo vamos a estar defendiendo. Adelante estudio, con Atención País, número uno, para que el pueblo de Estados Unidos sepa que en República Dominicana, hay hombre valiente todavía, hay comunicadores como nosotros. Adelante estudio. Buenas noches, República Dominicana. Así comenzamos una vez más. Atención País. Miren, yo quiero que ustedes presten mucha atención a las cosas que yo voy a revelar durante este día. Como ustedes comprenderán, yo he venido hablando con respecto al caso de Brest, la posición o la actitud del presidente de la República, Danilo Medina, y yo hoy comienzo una serie de programas. Yo quiero hacer algo. Usted llama a sus amigos, incluyendo a los peledeístas. Dice, mira, ponga a Marte Piantini. Vaya haciéndolo desde ya. Porque yo voy a comenzar esta serie de programas revelando hasta el último detalle. de cómo se gestó todo lo concerniente a la planta de carbón y el involucramiento de Danilo Medina en todo este esta madeja, este endranaje que incluso abarca dinero que fueron a parar como le voy a indicar para apoyo el dinero de Odebrecht para apoyo a miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. La cantidad de dinero que se invirtieron en estas elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana por parte de Danilo Medina hacia sus seguidores para evitar que el doctor Leonel Fernández Reina no tuviera la cantidad de votos necesarios en el Comité Central para luego entonces hacer lo que hicieron en el Comité Político. Pero para eso yo quiero comenzar irme a la génesis de todo este problema. Que ustedes entiendan desde el punto de vista inclusive hasta institucional cómo comenzó esto. desde el punto de vista institucional gubernamental y cómo un negocio aparentemente lícito se convirtió en una mafia en la cual se involucra al Estado Dominicano a bancos comerciales y se involucra el propio presidente de la República. yo sé que esto es muy delicado yo he dicho que alguien tiene que hacer este trabajo y en el fondo yo me siento hasta cierto punto satisfecho de contar con la presencia de ustedes detrás de las cámaras y lo que pretendo si usted quiere ponerme la ropa del delegado político del PRM usted me la pone no hay problema yo me siento muy orgulloso de eso pero yo quiero comenzar a hablar como un hecho como ciudadano dominicano como comunicador para que ustedes puedan entender cosas tan profundas y tan asquerosas que se mueven en el poder y cosas que algunos tienen miedo otros no tienen los datos necesarios yo voy a comenzar por la génesis de todo esto ¿cuál es la génesis? Lula llega a la República Dominicana en varias ocasiones haciéndole lobby a Odebrecht en un vuelo que ya yo le he dicho antes en la cual cuando los investigadores en Brasil ven los tiques aéreos un vuelo presidencial siendo Lula presidente en los primeros días y dice vuelo ultra secreto eso llamó la atención ahí venían varios personajes entre ellos el director de asuntos internacionales de Odebrecht y por supuesto el asesor Johan Santana asesor del presidente del presidente Lula da Silva de Dilma Rousset y del presidente de la República Danilo Medina resulta que dos meses o tres meses después de Lula irse ese es el último viaje comienza la licitación de Punta Catalina ustedes verán dentro de esta conchupancia dentro de esta mafia como se fueron articulando y al final se dará cuenta que Odebrecht no hace absolutamente nada aquí y cuando digo que no hace absolutamente nada aquí a lo que me estoy refiriendo es que no había la razón de que Odebrecht estuviera metido en esto Marte Piantini eh sea un hombre fuerte duro al igual que nosotros cuidado si le ponen la mano esa es la realidad lo que le está diciendo ahí de lo que sucedió con Lula da Silva y el presidente de la república Danilo Medina con el caso de la Odebrecht y nosotros hemos hablado eso aquí de manera responsable ahora bien ya empezaron a investigar el presidente en el Perú la fiscalía del Perú abrió una investigación sobre Alejandro Toledo el presidente peruano y sobre Pedro Pablo Kazakuskin por el caso de la Odebrecht porque ellos fueron favorecidos o favorecieron a la Odebrecht en el gobierno de Toledo con esta con obras en el Perú y están lo están investigando en este caso y ya la fiscalía lo está llamando al presidente al ex presidente el presidente Toledo y al director de obra pública del ex director de obra pública del Perú por el caso de la Odebrecht a Toledo y a Pedro Pablo ya el fiscal André Montoya inició la pequiza para luego determinar si existen indicios o hay delito con la licitación de un tramo de carretera la inter interciánica sur que se hizo en el Perú la fiscalía anticorrupción abrió una investigación al ex presidente Alejandro Toledo y al ex ministro Pedro Pablo por favorecer a la Odebrecht esa compañía brasileña con una carretera que se hizo en Perú en la cual se gastaron millones de dólares entonces se está investigando según la apertura de la investigación fiscal número 76 guión 216 estamos hablando aquí con datos 76 216 la fiscalía venezolana está investigando al ex presidente Toledo por el caso de la Odebrecht entonces yo quiero hacerle un llamado a los dirigentes del partido revolucionario moderno a los dirigentes de las transparencias en la república dominicana al departamento en contra de la corrupción de la república dominicana que toda esa obra importante que ha realizado la Odebrecht como el caso de Punta Catalina de las dos plantas a carbón y también la carretera Santo Domingo Samaná que se le dio hasta el peaje a la Odebrecht sean llevados a los tribunales o a la fiscalía y que se levante un caso y que se vayan por lo menos al Brasil a investigar a ver porque en todos los periódicos brasileños se está hablando que donde mayor cantidad de dinero incidió Lula da Silva para conseguir construcciones para Odebrecht era la república dominicana o sea hay que explicarle al pueblo dominicano como se le está explicando al pueblo peruano si hay algún delito hubieron personas que invirtieron dinero dinero grande para llevar gas al cal el gas natural a la república dominicana y se prefirió hacer una planta al calvón una planta que los chinos la estaban haciendo o la hacían por 900 millones de dólares y se le puso a la Odebrecht esa misma obra la está haciendo por 2 mil millones de dólares de esas dos plantas un incremento de más de 1.100 millones de dólares y eso va a pasar por alto en la república dominicana cuando el mundo entero en Colombia también se abrió una investigación sobre las obras que tiene la Odebrecht en Colombia y están paralizadas por el senado y se están investigando en el Perú al expresidente Toledo yo entiendo que este es un gran momento para decirle a la república dominicana y a los dominicanos si tiene que ver o hay o hay algo alguna relación entre Joao Santana entre Lula de la Silva entre el presidente Danilo Danilo Medina o el PLD eso hay que abrir porque eso no puede pasar por alto si el mundo entero está hablando de este caso y llevando a la fiscalía a los tribunales a todos los expresidentes que tienen que ver porque esto es una mafia boba que yo lo dije aquí y en el programa de frente de que esos presidentes latinoamericanos tenían un cartel para robarle el dinero y los intereses y los impuestos al pueblo dominicano adelante tuyo con lo comercial ojalá me llame algún dirigente del partido revolucionario moderno para que me digan si se van a quedar cruzados de brazos y no van a empezar a abrir una investigación sobre este caso de la Odebrecht de la república dominicana que se han llevado millones y millones de dólares del pueblo dominicano ahora tienen que pagar esa deuda adelante tuyo con lo comercial hola soy Cira Ángeles propietaria de LA Riverside Brokers nuestra empresa comenzó a principios de los 90 y ha estado sirviendo las necesidades de seguro de transporte público negocios y personal nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad para todos y en especial a nuestros taxistas en la ciudad de Nueva York LA Riverside Brokers porque tú mereces más LA Riverside porque tú mereces más ahora es más fácil que nunca iniciar tu negocio de livery con Quest Liberty Leasing no importa que tu crédito esté malo porque Quest Liberty Leasing te monta con cómodas cuotas semanales para que comiences a producir dinero Quest Liberty Leasing tiene una amplia gama de vehículos equipados con GPS cámaras y el seguro que necesitas para que lo pongas a producir no pierdas más el tiempo y llámanos al 347 840 2621 y Sina Bello te estará esperando para asesorarte en el negocio de los liverys el lema de Quest Liberty Leasing es 5 competencias sin límites Quest Liberty Leasing los que sí saben de livery bienvenidos a Quest Liberty Leasing aquí los esperamos ¿Eres buen vendedor? la verdad hablada tiene la oportunidad de tu vida llama ahora al 646 841 7091 y asegura tu futuro ¿Quieres hacer dinero? llama al 646 841 7091 de La Verdad Hablada ahora en esta base me tienen en espera y yo necesito un taxi pero tú no tienes la aplicación de First Class ¿Cuál aplicación? si mira First Class tiene una aplicación que hasta te permite ver por donde viene tu taxi mira ya llego mi taxi baja la aplicación de First Class Limo totalmente gratis en tu celular o tableta para que pidas tu taxi el nombre de la aplicación es First Class Limo 212-304-1111 ¿Desea aumentar las ventas de su negocio? anúnciese en La Verdad Hablada donde miles de posibles compradores verán su publicidad no se quede atrás y llame al 646 841 7091 incremente sus ventas y anúnciese con nosotros llame al 646 841 7091 de La Verdad Hablada Pues bien amigos la verdad es que hay que ver esa investigación que se está abriendo que comenzó ya en Colombia en el Perú ya están investigando el presidente con este caso y presidente latinoamericano con el caso de la Odebrecht entonces es un gran momento para que en la República Dominicana también se abra una investigación sobre este caso de la Odebrecht porque no puede seguir el mundo manejándose de esa manera los presidentes haciendo uso y mal uso de los recursos del Estado y es muy importante y le voy a decir una cosa y lo pueden escribir la presidenta del Brasil Dilma Rousseff ahí vean ahí al presidente quiero esta foto de nuevo ahí al presidente Lula da Silva y al presidente Danilo Medina mírenlo ahí ahí están ahí está Lula da Silva y el presidente Danilo Medina amigo 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 amigos personales entonces el pueblo dominicano quiere saber nosotros exigimos de que esa relación esa amistad eso negocio que se hicieron ahí porque se está hablando como le dijo Marte Piantini de que parte de ese dinero de la planta San Calvón de la sobrevaluación se utilizó para la modificación de la constitución para la reelección del presidente Danilo Medina eso lo decía Marte Piantini no sé sobre qué base él sustenta esta información pero entendemos que un periodista serio es un periodista sumamente irresponsable y él está exigiendo está exigiendo que ya de una vez por todas se aclare esta situación yo creo que tengo llamada de un alto dirigente a nivel de ultramar el secretario general del partido revolucionario moderno que está viendo este programa directamente de su residencia de Reding allá en Persilvania y estamos pidiendo que por favor que por favor el partido revolucionario moderno al igual que ahora en Perú que se abrió la fiscalía una investigación por el caso de la Odebrecht buenas noches buenas noches hermano Margarito Carlos de León buenas noches Muchísimas gracias Don Pedro Aguiar que placer que placer líder yo sé que usted es un hombre que no dígame y a través de usted un saludo a esa amplia legión de seguidores que esperan siempre por este programa por sus espacios las buenas nuevas las noticias alentadoras y las noticias a veces no tan agradables porque avergüenzan algunas veces a nuestro país entonces a sus órdenes Don Pedro Aguiar no estamos aquí pasando la noticia de último minuto de que la fiscalía del Perú llevó está exigiendo lo llevó a la corte al expresidente Toledo entonces estamos pidiendo sobre el caso de la Odebrecht estamos hablando de esta situación muy difícil ahora mismo para la presidenta del Brasil muy difícil para el presidente Lula da Silva y queremos saber cuál es su opinión y qué piensa hacer el partido revolucionario moderno sobre ese caso de la Odebrecht que allí tenemos la planta al carbón Punta Catalina y muchísimas obras importantes que le fueron asignadas por el partido de la liberación dominicana a la Odebrecht adelante con su comentario líder gracias el señor Marcelo Odebrecht que ya fue condenado a 19 años de prisión por participar en una trama de conseguir contratos contratos que eran amparados por el soborno y el peculado de los estados donde él hacía negocios las naciones donde él hacía sus negocios donde impera la corrupción el fiscal Sergio Moro procedió a encabezar las implicaciones no solamente de Marcelo Odebrecht el presidente de Petrova el presidente de esa firma que es la que logró mediante muertos dudosos métodos cuestionables la venta de la planta al carbón en la República Dominicana de una manera sobrevaluada en tal sentido ya que en el mundo entero esto ha estremecido a la comunidad internacional nosotros los dominicanos a través de su instrumento de renovación y cambio del instrumento que se dio al pueblo dominicano para restablecer la ética la moral la integridad y la honradez en nuestros políticos ha instruido a través del cuerpo de abogados del partido revolucionario moderno en ultramar para que una comisión encabezada por nuestro presidente del frente de abogados Cristino Guerra se traslade a Brasil para contactar directamente a la fiscalía a través de y la y el juez Sergio Moro para que a través de ellos demos cuenta entendamos nos enteremos y podamos verter la verdad que ya no sea un rumor público de que hay implicaciones del candidato a la reelección en esa trama corrupta encabezada por Marcelo Odebrecht entonces en los próximos días ya ese grupo de compañeros y conjuntamente con el delegado político de nosotros en ultramar el abogado Salafir Rodríguez quien ya también está estudiando los documentos que tienen a manos para que en los próximos días demos un informe definitorio de si es cierto o es falso que el actual candidato a la reelección por el partido de la liberación dominicana está implicado directamente en esta componenda corrupta que afecta el patrimonio de todos los dominicanos y las dominicanas sabemos que viene el próximo presidente de la república dominicana el licenciado Luis Sabinader brevemente cuál es la agenda cómo hay ansiedad todo el mundo quiere saber están pidiendo informaciones y que me hace usted que es el coordinador en el ultramar para en este programa que lo está viendo Latinoamérica el mundo todos los Estados Unidos para usted informar brevemente la visita de Luis Sabinader a los Estados Unidos efectivamente el próximo lunes 21 de marzo el licenciado Luis Sabinader saldrá desde la república dominicana hacia Orlando Florida arribando a esta ciudad en horas de la mañana y de inmediato sostendremos un desayuno con la dirección política en la tarde al mediodía un almuerzo con el equipo de Ola y en la tarde una actividad ampliada con el partido revolucionario moderno y su membresía el martes 22 estaremos en la ciudad de Miami en la ciudad de Miami sostendremos una agenda apretada hasta entrada la noche hasta las 9 y 30 de la noche que cerraremos con una actividad de la organización Luis Sabinader que es el sector externo del partido revolucionario moderno el próximo miércoles 23 estaremos arribando a Massachusetts en vuelo privado y ahí sostendremos una entrevista con el diario El Mundo con el periodista Alberto Vasallo estaremos ahí mismo saliendo del aeropuerto hacia la ciudad hacia el estado de Rhode Island ahí tendremos una entrevista por un canal de radio local y estaremos asistiendo un almuerzo que coordina el equipo de OLA la organización Luis Sabinader más tarde tendremos una actividad conjunta del partido revolucionario moderno donde enseñaremos los músculos del partido en la seccional de Rhode Island más tarde estaremos en una actividad de empresarial que dirige el empresario Jairo Díaz en la noche regresamos a Massachusetts y a las 8 de la noche estaremos en una cena de gala en el estado de Massachusetts en la ciudad de Lawrence el jueves 4 de marzo el jueves 24 de marzo estaremos arribando a la ciudad de New Jersey por el aeropuerto de Newark en la mañana y ahí estaremos agotando una agenda apretada un encuentro privado con empresarios será alrededor del mediodía un almuerzo con la dirección de hola una entrevista que la coordina con el señor Bolívar Barcácer que la coordina el doctor Pedro Tavera un encuentro con empresarios otra entrevista que la coordina de Univisión que está coordinando el compañero coordinador de Nueva York Alejandro Rodríguez después tendremos un encuentro especial con unos dirigentes que todavía no podemos dar el nombre lo que parece que es una primicia que viene por ahí del desmembramiento del otrora poderoso PLD la primicia de una gran cantidad de una legión de dirigentes del PLD que vamos a juramentar el sábado 26 tendremos un desayuno con todos los ex precandidatos a diputados de la circuncreción número uno del partido revolucionario moderno y la comisión local que encabezó el compañero Felipe Rivera Manny Félix y el compañero Teófilo Javier y el compañero Nelson Maloni y también la compañera Servia Iris familia candidata a diputado y el compañero Francisco Roa a las 11 tendremos un encuentro con el sector de culto de nuestro partido tendremos un almuerzo privado con un grupo de empresarios a las 5 de la tarde tendremos una actividad ampliada en New Jersey que encabezan los compañeros Elvin Garavito Lucilo Santos y a las 9 y a las 9 y 30 de la noche tendremos la gran cena de gala de la seccional de Nueva York en maestros los responsables Alejandro Rodríguez Luis Emilio Ducasse y Margarita Pichardo estarán ahí disponible ofreciendo la atención Nueva York atención Nueva York sábado a las 9 y 30 pasado meridiano inicia la gran cena de gala y maestro donde las mujeres del PRM se darán cita engalanadas bien peinadas y impecablemente vestidas y los caballeros en traje formal ahí estaremos creciéndose el PRM enseñando la calidad y categoría de su dirigencia el domingo 27 de marzo el bienes santo no lo mencionamos porque es un día sagrado de descanso nosotros somos gente gente que ese día se lo dedicamos al señor el domingo 27 tenemos el tiempo encima jefe vámonos domingo 27 a las 9 de la mañana desayuno a las 10 de la mañana las comisiones de las seccionales que no van a ser visitadas a las 3 de la tarde actividad institucional ampliada del partido revolucionario moderno y una caminata en 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 la autopista de la avenida Juan Pablo Duarte mejor conocida como San Nicolás Avenue a las 4 y 30 estaremos inaugurando el local del campaña del partido reformista social cristiano en el 1834 de Western Avenue a las 7 a las 5 y 30 de la noche tendremos un encuentro de hola y a las 9 de la noche una actividad con el equipo empresarial y la asociación de dueños de supermercados que encabeza el compañero encuentro que organiza el compañero Augusto Taveras gracias jefe despídase de esta comunidad despídase jefe muchísimas gracias buenas noches si gracias a usted gracias a usted la verdad es que lo felicito por esta decisión de ese grupo de abogados porque el pueblo estaba pidiendo eso así que bendiciones adelante estudio con los comerciales hola soy Cira Ángeles propietaria de LA Riverside Brokers nuestra empresa comenzó a principios de los 90 y ha estado sirviendo las necesidades de seguro de transporte público negocios y personal nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad para todos y en especial a nuestros taxistas en la ciudad de Nueva York LA Riverside Brokers porque tú mereces más LA Riverside porque tú mereces más ahora es más fácil que nunca iniciar tu negocio delivery con Quest Libre Leasing no importa que tu crédito esté malo porque Quest Libre Leasing te monta con cómodas cuotas semanales para que comiences a producir dinero Quest Libre Leasing tiene una amplia gama de vehículos equipados con cómodas con cómodas escuchar al licenciado Carlos Margarito de León tenemos un reportaje de una actividad histórica que se celebró en el día de hoy del lanzamiento de Carlos Gómez el apoyo del bloque institucional a la candidatura a diputado de Ultramar de Carlos Gómez el próximo domingo lo vamos a pasar entero y también lo vamos a pasar en la revista más así pero quiero ponerle un cortecito a ustedes para que vean lo que sucedió en ese lanzamiento y ese apoyo del bloque institucional Luis Ferreira nuestro amigo y José Frank están apoyando también a Carlos Gómez candidato a diputado de Ultramar por el partido reformista adelante estudio en un evento que contó con una asistencia masiva en 809 restaurant and lounge el bloque institucional social demócrata bis tuvo la juramentación de sus diputados de Ultramar y la de sus nuevos adeptos Manuel Ruiz llevó a cabo la conducción de la maestría de ceremonia acto seguido Luis Ferreira presidente del comité regional del bis juramentó a Cirilo Moronta Carlos Gómez y Mireia Mendoza como candidatos a diputados de Ultramar por el bis dando la apertura a las alocuciones Luis Ferreira dio detalles importantes sobre el bis en las pasadas elecciones estamos confiados en el triunfo de nuestros candidatos le voy a agradecer a Manuel Ruiz que hizo un breve un breve análisis de quien es el bis pero también le voy a decir a Manuel Ruiz que me comentó al comienzo que sabía que el bis existía en la ciudad de Nueva York como un partido que había que había estado que había que había acostenido el tercer lugar en dos de las últimas tres elecciones que se ha hecho en la ciudad de Nueva York en las últimas elecciones el partido reformista nos quitó el tercer lugar porque apareció el fenómeno Carlos Gómez que ellos se ha repaso nosotros fuimos el hombre fuerte aquí del bis señores no hay tiempo para más el próximo domingo adelante estudio nos vemos señores nos vemos dice Ocle que no hay más comerciales hasta el próximo domingo bye ay Dios mío ay Dios santo en dos horas de progreso